Estamos en el Salud Municipal entregando buenas noticias para muchas organizaciones. 31 subvenciones que se entregaron hoy día en distintas áreas, clubes deportivos, comités de seguridad, juntas de vecinos, también a voluntariados como Coaniquem, por ejemplo, que también está recibiendo un apoyo de la Fundación AVE Fénix de subvención de la Municipalidad de Rascabo. Y esto porque hay un proyecto detrás, hay un proyecto que favorece a la comunidad, que busca mejorar la calidad de vida en distintos ámbitos, en cultura, deporte, en materia de discapacidad e inclusión. Y ese es el apoyo que queremos entregarles desde la Municipalidad de Rascabo, trabajando juntos, con participación ciudadana, pero por sobre todo con dirigentes y dirigentes de todas las organizaciones de Rascabo que hoy día han recibido un importante aporte de la Municipalidad para seguir desarrollando proyectos para la ciudad. Mil gracias a Juan Ramón, al Consejo, por este gran apoyo. La verdad es un cheque que se espera, son cosas que son importantes, que hacían mucha falta. Así que no, felices, muy agradecidos. Estamos súper contentos porque en realidad siempre hemos contado con el apoyo del alcalde, siempre él ha estado presente en las competencias que hemos hecho, con nuestros chicos, ayudándonos. Y hoy día recibir esta subvención significa que podemos tener más recursos para que nuestros niños puedan seguir entrenando, puedan seguir compitiendo y puedan seguir creciendo en este deporte tan lindo que es el Egrima. Gracias. Gracias.